ya cómo te sientes te sientes bien ya te veo muy bien crítica hay gente te mando buena vibra y en el canal y quiero que les mande saludos mándale saludos gracias por mandarme buena vibra así diles gracias gracias te quiero yo qué bueno qué bueno que ahorita vamos a enseñarles cómo te quedó tu alcancía a todos los que le mandaron buena vibra y que estuvieron ahí con sus buenos deseos muchas gracias pero si el vas y que creen que ya quedó bien quita la veo muy bien y hace la verdad es que si andaba tristona porque yo veía que si le dolía pero mente vamos a checarle le quedó su alcancía ahorita pues tiene digamos ahí su curación que es eso como como plateadito y pues ya le está pues cerrando en ocho días le van a quitar los puntos y la verdad es que yo la veo que se siente muy bien se mueve muy bien corre no debe de ser porque luego por eso se abren los puntos pero la verdad es que yo la veo bien en general se ha portado muy valiente salió caminando obviamente cuando hizo pipí la primera vez pues si le le salió sangrita pues por obviamente pues porque por la operación pero ahorita ya hace muy normal come muy normal ella desafortunadamente ya no va a poder comer comida por ejemplo así como que comemos de humanos o sea ya lo que va a comer es un alimento especial unas croquetas especiales que ya no tienen muchas sales ella lo que pasa es que esa su raza lo que hace es que hace que las sales que come las luego luego las empieza a hacer se le acumulan mucho en la orina y empieza a ser piedritas y eso es lo que en la vejiga no el peligro es que si se hace muchas luego se le van pueden ir al al riñón y es muy complicado entonces por eso le vamos a cuidar muy bien o sea amor no es darles de comer de todo sino ser estrictos para que ellos tengan una buena calidad de vida así que ni modo lo único que si le dijeron que puede comer hervido es su pollo así que eso es lo que va a estar ya comiendo despídete kirita gracias a todos por 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 mandarles buen buena vibra a kirita y que estén muy bien saludos no 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 Gracias por ver el video.